De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido un placer para mí compartir todo este material desde la Ciudad de Esperanza para todos ustedes. Les quiero transmitir una invitación para participar de una nueva edición de Aeroactiva del próximo 8 al 11 de junio en la localidad de Monge, en la provincia de Santa Fe. Nos ha llegado un comunicado de sus organizadores en donde nos transmiten que en esta oportunidad habrá un incremento de su superficie del 20% en relación a la edición anterior. Hay muchísimas expectativas. Empresas que en años anteriores no han participado en este año están decididas a sumarse. Y esto también, por supuesto, trae como consecuencia muchísimas expectativas en los visitantes, en donde se espera que el número de visitantes se incremente considerablemente. De esta manera nos despedimos con el compromiso de volver a encontrarnos la próxima semana para seguir recorriendo la región centro-argentina y mostrándoles a ustedes todo el potencial que la caracteriza. Gracias por ver el video.